Soy Salis, 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 Quino. Wow, 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 yeah, Freddy Aldana, Mike Castillo, DJ Selly, Star Music Studio. La forma en que camina su mirada me domina, regáleme una noche, vamos a pasar la vida. Venimos a pasar la vida. La forma en que camina su mirada me domina, Regáleme una noche, vamos a pasar la vida, na-na-na Venimos a pasar la vida, na-na-na El castillo, el criminal boy Ella siempre es na-na-na, pero nunca habla, bla-bla Porque en la cama yo la quiero, ratata Baby, eso a mí me encanta, tú no eres una santa Por ahí me dijeron que tú eres tremenda sata No importa, mami, demuéstrame lo que sabes Porque en la cama tú tienes malos modales Llegó tu profesora, el del sexo va en acción El que hace que te mojes cuando escuchas mi canción Pero ella na-na-na, pero nunca bla-bla-bla Porque en la cama yo la quiero, ella mata Pero ella na-de-na, pero nunca bla-bla-bla Tremenda chapeadora que la sigo en Instagram La forma en que camina su mirada me domina Regáleme una noche, vamos a pasar la vida, na-na Venimos a pasar la vida, na-na La forma en que camina su mirada me domina Regáleme una noche, vamos a pasar la vida, na-na Venimos a pasar la vida, na-na Vamos a pasar la vida, na-na Ella tiene un truquito, cualquiera enamora Vente mamacita, quiero hacerte mi señora Bella jugadora, usted es lo de ahora De corazones tú eres la demoledora Yo quiero llevarte, poder acariciarte Vámonos para un lado donde estemos aparte Yo quiero besarte, poder acariciarte Solo dame una noche pa' poder demostrarte La forma en que camina su mirada me domina Regáleme una noche, vamos a pasar la vida, na-na Venimos a pasar la vida, na-na La forma en que camina su mirada me domina Regáleme una noche, vamos a pasar la vida, na-na Venimos a pasar la vida, na-na Facilitos pa' nosotros, DJ Selly Star Music Studio Y esta bejando nuevamente con Freddy Aldana Mike Castillo, baby Y tu Criminal Boy Estamos ready pa' lo que sea Oye, otro palo